En el marco de las celebraciones de su sesentésimo quincuagésimo aniversario, la Compañía Sudamericana de Vapores realizó en el Centro de Eventos Metropolitan, ex Casa Piedra, un evento denominado Día del Comercio Global, 150 años conectando al mundo. Un magno acontecimiento que se inició con la entonación del himno nacional a cargo de la banda orquestal de la Armada de Chile. Chile Incluyó también la presentación de un espectacular video que recorrió el siglo y medio de vida de esta compañía fundada en Chile el 9 de octubre de 1872. Nace la Compañía Sudamericana de Vapores y con ella una ruta de transformaciones. 150 años en los que la sociedad chilena tendió puentes. 250 años, así que es un año de celebración, de mucha resiliencia. Esta compañía ha pasado dos guerras mundiales, crisis sanitarias, pandemia, ahora una nueva guerra con Rusia. Y seguimos creciendo y sirviendo a la economía global. Muy orgulloso de haber dirigido y dirigir esta compañía en los últimos 10 años, que también me han tocado mis propias tormentas. Pero muy contentos de liderar equipos humanos tan, tan valiosos como los que tenemos en nuestro negocio. Somos el doble de tamaño en términos, más del doble de tamaño. Tenemos el doble de empleados. Hemos crecido en todos los frentes. Esto de la mano, obviamente, de HapaGloid, de United Arab Shipping Company, que entre las tres compañías hemos formado un carrier global que hoy día es el quinto más grande del mundo. Así que un saludo a todos nuestros clientes y a toda nuestra contraparte. El evento tuvo como actividad central un seminario de alto nivel destinado a analizar los alcances del comercio, la transformación que ha provocado en las sociedades a lo largo de la historia y los desafíos futuros. Donde uno de los exponentes fue Lars Jensen, especialista en la industria logística, que ha sido director de conducción y desarrollo de inteligencia y análisis de mercado para el grupo Merckx. Otro panelista fue el gerente general de HapaGloid, Rolf Haben Jansen. Creo que los cambios serán mucho más importantes en todo lo que es la información, en hacer que todo sea más verde, en poder navegar con distintos combustibles. También se contó con la participación del editor ejecutivo del Financial Times, Martin Wolf, influyente defensor de la globalización y el mercado libre y experto en temas relacionados con la crisis que habló sobre el devenir y la incertidumbre ante el posible panorama económico al 2030. Voy a hablar un poco sobre cómo entender la incertidumbre y la importancia de entender la escala y el volumen y la envergadura de la incertidumbre. Bueno, creo que es muy importante el análisis técnico, porque muchas veces se mencionan, se dicen cosas, se declaran cosas, pero saber a cabalidad con experto internacional y con gente que está en la industria, qué es lo que está pasando con la logística, qué ha pasado, por qué, qué expectativas hay, creo que le sirve a todas las personas que hoy día venían. El evento tuvo una alta convocatoria y contó con la presencia de representantes de los principales grupos empresariales del sector naviero, con tradicionales figuras de esta industria, así como de dirigentes gremiales, autoridades del sector marítimo, junto a ejecutivos y trabajadores relacionados con Sudamericana de Hapagloid. Extraordinario, primero felicitar a la compañía de Sudamericana de Hapagloid por esta tradición y tanta historia. La verdad que ha tenido siempre una presencia fundamental en Chile y hoy día, justo con y de la mano con Hapagloid, evidentemente que viene una potenciabilidad adicional, particularmente a través de la compra de SAM, que a mí me parece que es un hito muy importante y también para nuestro país, tener en Chile a un armador tan importante como Hapagloid. Y obviamente, bueno, a nosotros como MSC nos desafía, porque efectivamente tenemos más competencia y eso es bueno para todos. El evento fantástico es la oportunidad de celebrar en Chile una empresa que cumple 150 años, yo creo que es un hito extraordinariamente importante para el país. Y esta integración en toda la cadena de servicios, yo creo que es muy importante para la compañía, ya que internamente están alineando todo lo que es la logística, no solamente del transporte marítimo, sino que también la logística portuaria. Por lo tanto, integrado, el sistema se perfecciona aún más. Y la verdad que es un logro como compañía y un logro como país, o sea, un país que es eminentemente marítimo, requiere de estas navieras y requiere de esta tradición naviera que tiene el país a través de la Sudamérica. Así que, mucha felicidad a la naviera, mucha felicidad al equipo que está detrás de esta importante empresa para Chile y para el mundo. Compañía Sudamericana de Vapores S.A. nació en Valparaíso de la Fusión de las Empresas Marítimas, Compañía Nacional de Vapores, nacida en 1864, y la Compañía Chilena de Vapores en 1870. Es la empresa naviera más antigua de América Latina y una de las cinco primeras sociedades anónimas en Chile que subsisten hasta la actualidad. La Compañía Sudamericana de Vapores, de la mano de Hapagloid, es un actor sostenible del comercio global y su desafío debe ser mayor. Hapagloid, con más de 126 servicios...